¿Qué es el bolso de un arquitecto? Me llamo Maite Infantes, soy artesana de Loewe desde hace 21 años. Para mí hacer un bolso es como para un arquitecto hacer una casa. Un arquitecto cuando hace una casa, un edificio, tiene que pensar qué tipo de persona lo va a habitar. Al final cuando tú haces un bolso también estás pensando en el tipo de mujer que lo va a llevar. A finales de los años 70 llegó un nuevo diseñador a Loewe. Él creó la colección Napa y a principios de los años 80 nació el bolso flamenco. La Napa es una piel muy ligera. De hecho, en Loewe se utilizaba únicamente para prendas. Hacer este bolso es una gran responsabilidad porque es un bolso que lleva muchísimos años en Loewe. se ha ido transformando a lo largo de los años, se ha ido modernizando. Su esencia no ha cambiado, sigue siendo la ligereza. El anagrama en Loewe ha ido sufriendo varias transformaciones a lo largo de los años en cuanto a tamaño, forma. Y en el bolso flamenco también ha sufrido esas transformaciones. En el flamenco clutch se pone en el plano delantero en la parte superior derecha. El montaje que lleva el bolso es unir los dos planos, se unen en el fondo, se unen en los costados y a continuación habría que introducir el forro en el interior. Las vistas se cierran con unos imanes. Estos imanes se forran en piel y se ponen en la vista del bolso. Normalmente en este bolso en concreto damos tres puntadas al centímetro. Siempre tienen que tener la misma distancia al canto del bolso. Teniendo en cuenta que es un bolso muy sencillo, cualquier costura que no esté bien dada al final va a llamar la atención. Son estos pequeños detalles los que hacen que sea un bolso único y de calidad. Este bolso lleva los cordones rematados con el nudo marinero que lo introdujo Jonathan Anderson. Y estos cordones, al fruncirlos, la forma que da al bolso recuerda a un traje de flamenca. De ahí viene el nombre de flamenco. Para mí evolucionar significa innovar, emprender, investigar, avanzar. Es necesario que los bolsos evolucionen porque se tienen que adaptar a nuestras necesidades. Nosotros vamos evolucionando, los bolsos tienen que evolucionar al mismo ritmo. En mi trabajo lo que me motiva es que cada día tenemos un reto distinto con un bolso diferente, un material diferente, estamos innovando y utilizando cada vez pieles distintas y al final eso es un reto. Y ver un bolso terminado y bien hecho al final es una gran satisfacción.